El que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío es mejor que se callen Porque no importa quién o qué digan o cuáles sean los rumores Son las únicas nenas que son altamente preparadas Para correrle la pinta y demostrar que la vida las prepara para ser las mejores El alto contenido de experiencias en ellas las hace aumentar el enfoque Tú no te pongas bruto papito, no me la toques Ahí va, mírala, caminando por la residencia, no me la vayas a mirar, no Es que ella es mi anamá, ella es mi reina, mi princesa, my queen, oh my love La nena del caserío, la que me gusta a mí, la que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío, la que me gusta a mí, la que, la que brontea conmigo La nena del caserío, oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío, sin piquete sigo encendido No me importa si por ella termino metido en lío Está por encima, seguía camina por encima del aire Demasiado versátil a toita, ella le pasa el trailer Con mucho carácter y humildad, una belleza encojonada De nadie se deja porque se crió entre la maldad La nena del caserío me tiene maquinando Siempre que sale al balcón yo me le paso pitando y me pichea Se da guille pa' que la vea Camina con su fronte porque sabe que no es fea Ella tiene su actitud pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el building por ley que le guarda el cuete Tiene tu papá, la secaron del parque Se ve que se cica el atapó el minimarker Siempre la veo cuando paso a la motora Le digo pa' que se mordille, me dice que se ahora Se mordille y no pregunta por qué Porque a mi nena nunca es la nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, la nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío Oh, oh, eh, 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 oh, eh Ella siempre carga consigo el amuleto Ella no se deja, de ninguna se deja Dice que es tranquila, pero no pendeja Ella no se deja, de ninguna se deja Dice que es tranquila, pero no pendeja Ella es bonita y llama la atención Ella es la envidia de todas sin entrar en discusión Cuando hay problemas, entra en acción La nena del caserío Mi nena no tiene verse, cada cinco minutos busca pa' verse Así es lo que le di la gana, ella no tiene que esconderse Al frente de los panas se me coña Cuando la presento y le digo, esto es mi doña Ella es mi chica de caserío La que casi no dejan salir y nadie ha partido Usa el messenger pa' comunicarse conmigo La que está loca por hacerse piercing en el ombligo La que se sabe todas las canciones de Chinonino La que me dice a los oídos que los remix me guillo Mami, contigo me olvido el corillo Quiere que conmigo se case, va a sacarla del casa Y hacerle muchos hijos Ayer la vi pasar Y no me pude controlar Esa es mi nena la que se va a fuego Esa sí que sí que está a probar Todo el mundo la desea Pero hoy ella no se deja Si el problema la muerte Y no se echa pa' atrás Revela de los enemigos Si hago tiempo está conmigo Y no es fantasma ella cuando yo le doy castigo Ayer la vi pasar Y no me pude controlar Esa no va a fallar con los chavitos del posteo Y si hay que rebulear yo por ella va a jodeo Ella es mi chule chule Mi blanquito Jota azule Cada vez que ella me besa Hace que yo mame chule No es nada de caserío No la mire que eso es mío No la mire que eso es mío Y lo más que me gusta de mi chulería en poder Es que de caserío no le gustan los bichos Se la vive como yo Es altita como yo Por lo tanto a ella le gusta todo lo que hago yo Mi nena de caserío La mire que eso es mío Porque esa mire me expansive Me así que nadie le sedió La mire de caserío Que pelea pipitrea Busé más para que en la dimensión Y y también vea La mire de caserío La que yo me gusta a mi Y la que la que protea conmigo La mire de caserío Yo me así p Woods Que pelea pipitrea Busé más para que en la dimensión Y también vea Javi era el incomparable Gavi Music Jordi, el de la J, Bobby Oye, J. Alvarez Sigue moviendo las fichas Tengo la mano derecha La Rompuayla Los Bionicos Muñequita Y le presentamos La nena en el caserío Sachi, Jomi, Fresh La mejor compañía Los Bionicos Oye, mami Este es el combo Que tú pedías Aquí lo tienes, ma Y le presentamos Gracias.